Tiene razón Sebastián, tiene muchísima razón, pues si me gustan las hijas que da, que le haga la puñalidad, que le haga la puñalidad, que le haga la puñalidad. Tiene razón, pues si me gustan las hijas que da, que le haga la puñalidad, que le haga la puñalidad, que le haga la puñalidad. Tiene razón, pues si me gustan las hijas que da, que le haga la puñalidad. Tiene razón, pues si me gustan las hijas que da, que le haga la puñalidad, que le haga la puñalidad. Tiene razón, pues si me gustan las hijas que da. Tiene razón, pues si me gustan las hijas que da, que le haga la puñalidad. Tiene razón, pues si me gustan las hijas que da, que le haga la puñalidad. Tiene razón, pues si me gustan las hijas que da, que le haga la puñalidad. Tiene razón, pues si me gustan las hijas que da, que le haga la puñalidad. Tiene razón, pues si me gustan las hijas que da, que le haga la puñalidad. ¡Aplausos!